Esa mujer está marcando Me ha espinado el corazón Más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y que no lo has vivido Ah, 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 ah Corazón ha explotado Cómo me duele el amor Ah, 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 ah Cómo me duele el amor Cómo me duele el corazón Cuando me pierde el cuidado Pero no vienes porque Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ah, 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 ah Corazón ha explotado Cómo me duele, me duele mamá Ah, 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 ah Cómo me duele el amor Ay, 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 ay Corazón ha explotado Ay, ay, ay Cómo me duele el amor 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 Vámonos bailar, vamos a bailar, vamos a finirá, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar.